Te necesito como el aire que respiro Es que también quiero perderme contigo Estimulas cada parte de mi ser Blanquita bebé Contigo me quiero perder Llévame en un viaje así El que no quiera volver Sácame de este abismo oscuro y vacío Que yo solo quiero estar contigo Llévame en un viaje así El que no quiera volver Sácame de este abismo oscuro y vacío Que yo solo quiero estar contigo Sentir que no te tengo me da calor frío Me siento vacío, solo y triste muriendo de frío Te beso y me llevas a otro mundo y notiza mis sentidos Te fusionas con mi boca, casi pierdo los latidos Tú y yo somos como el más gemela Viviendo en mundos diferentes, líneas paralelas En mi cuento eres mi cindirela Mi amor de novela, siempre estaré contigo mientras pueda Adicto a como lo haces tú Adicto a como lo haces tú Combinas mis sentidos, solo tú No tenerte es desesperante Mi luz, eres solo tú Solo tú Solo tú Llévame en un viaje así El que no quiera volver Sácame de este abismo oscuro y vacío Que yo solo quiero estar contigo Llévame en un viaje así El que no quiera volver Sácame de este abismo oscuro y vacío Que yo solo quiero estar contigo Adicto a como lo haces tú Combinas mis sentidos, solo tú No tenerte es desesperante Mi luz, eres solo tú Solo tú Solo tú Llévame en un viaje así El que no quiera volver Sácame de este abismo oscuro y vacío Que yo solo quiero estar contigo Llévame en un viaje así El que no quiera volver Sácame de este abismo oscuro y vacío Que yo solo quiero estar contigo Adicto a como lo haces tú Combinas mis sentidos, solo tú No tenerte es desesperante Mi luz, eres solo tú Solo tú Solo tú No tenerte es desesperante No tenerte es desesperante Gracias por ver el video